Una persona tan sencilla, tan humilde como él, un corazón tan grande, yo lo tengo en los mejores de los recuerdos, tengo esa imagen de él cuando me dijo cómo que le secuestraron a su hija, yo la voy a ayudar, y esa imagen se me grabó y cuando él me dijo yo la voy a ayudar, me ayudó, a bajo perfil, sin prensa, sin nada, poniéndome a disposición las fuerzas nacionales e internacionales, poniéndome a disposición lo que yo necesitaba para que la busquen a mi hija, para que nos ayuden a nosotros. Para nosotras fue una pérdida muy grande para la democracia argentina, el señor presidente Néstor Kirchner, bueno, con nosotras ha hecho un trabajo muy fuerte en el tema de la ley de identidad de género y realmente la comunidad trans empezó a estar incluida en el gobierno de Néstor Kirchner. Nosotras veníamos reclamando los derechos humanos, veníamos exigiendo al gobierno nacional, explicándole que la democracia tenía una deuda con nosotras, y creo que con el gobierno de Néstor Kirchner, esa deuda el 9 de mayo, el día que se aprueba la ley de identidad de género, la comunidad trans de la Argentina entra al proyecto nacional, ¿por qué? Porque se aprueba la ley de identidad de género y los derechos humanos se empiezan a cumplir en Argentina para la comunidad. Nos ha dejado para empezar un país profundamente transformado. Es absolutamente impactante la cantidad de transformaciones que para lo que son las condiciones de vida de la población, en ese tan corto periodo realmente donde estuvo con nosotros, pudo dejar, pudo implementar de un lado y pudo dejar en germen como para que la presidenta de la nación profundizara todas estas acciones. Es lo que más me impresionó de él, de haberlo conocido, era esa brillanteza, esa capacidad estratégica que tenía para tratar los problemas más complejos. Yo le he propuesto problemas altamente complejos y en realidad su velocidad de pensamiento, su capacidad estratégica, su visión geopolítica, realmente era lo más remarcable que tenía y su compromiso irrenunciable con el pueblo. Esto es el recuerdo más fuerte que tengo de quien fue líder de Argentina y de Latinoamérica. Gracias por ver el video.